Háblanos del amor. Cuando el amor los llame, síganlo, aunque sus caminos sean duros, dolorosos, y cuando los envuelva con sus alas, entréguense a él. Cuando el amor les hable, escúchenlo. Crean en él, aunque su voz altere vuestros sueños, como el viento del norte altera los jardines, porque los eleva a las ramas más florecidas, como los baja a las raíces más profundas y tristes, porque los puebla como a las selvas, o los desnuda como a los desiertos. El amor que los prepara para el fuego sagrado, que los convertirá en el sagrado pan de Dios. El amor hace esto con nosotros para que conozcamos los secretos de nuestro corazón, para que sepamos que somos parte del corazón de la vida. ¡Gracias! 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 A todo esto debo decir Que nuestros padres son riendo estar Por esta tarde tan particular A nuestros pies Sí A nuestros pies No puedo creer que seas tú, tan sencilla y sensible, que me gustas de verdad. Aquella marquista me dijo que todo lo podremos ser y que juntos podremos vencer. Baby Blue, tú tienes mucha luz, alumbra esta noche desde tu balcón, que yo desde aquí cantaré para ti. Baby, tú, la luna sonrió, ella te cuida mientras llueve un poco, lágrimas de otoño en mi habitación. Cada vez que miro al cielo, pido por tu felicidad, que no te salgas del camino. Baby Blue, y no dejes de anhelar, brilla, ríe, ayuda, juega lo que quieras, lo podrás lograr. Baby Blue, no podrás lograr. Baby Blue, estará el patio a jugar. Baby Blue, ayuda a los demás. Baby Blue, tu vida hace la brilla. Baby Blue, ríe, calma ya. Baby Blue, solo tú y tu luz. Baby Blue, no technically. Baby Blue, lo que sea, lo podrás lograr. Baby Blue,掛 야. Baby Blue, Rey, lo備 a la vez. Baby Blue, loben a las montañas de ah пú, fair, sudah y. Baby Blue, 아이 híd Kes molda se la aprueba mi ríe, con aquí asleep en mi habitación, que dice le ríe. Sequene muy ríe. Baby Blue, lo que sea que für ti ya habitación. Baby Blue, no creo que sí. Baby Blue, lo que sea como una espada de granja. Amén. 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 Cada espacio que llena Dime las fuerzas para que te vuelva a sentir Dime las fuerzas para que te vuelva a sentir Dime las fuerzas para que te vuelva a escribir Dime las fuerzas para que te vuelva a sentir Una vez podés sentir el paraíso en mí Otra vez también sentí eso que llamaré de mentir Quizás no creas lo que digo Solo imagino y escribo Lo que siento, lo que sale del corazón Una vez podés sentir eso que llaman placer Aquí y otra vez Sentí algo que se movió Por ti Quizás no importa lo que digo Si quieres tú puedes creer El mundo lo gira sin tu amor Otra vez y esta vez Última vez El mundo lo gira sin tu amor El mundo lo gira sin tu amor Veo el cielo azul como el mar Veo montañas, pinos y algo más Me siento pleno observando la vida Todo es perfecto Aunque tú no estás acá Sigo viendo muchos pajaritos volando y llevando comida a sus niditos Me gusta mirar la magia en cada instante Y plasmar las notas elegantes Que tú algún día escucharás Y si no te importa ¿Qué más da? Alguien más me escuchará Me despierto pensando ¿Qué más da? 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 Y también Creo que la vida es mejor Si puedes compartirla con gatitos Es por eso que los nombraré A cada uno de ustedes Romeo, Romero, Romero, Romero El gato negro Es muy mimoso Y un gran compañero Martín es la gata blanca, que te habla mientras vos cantás. El más callejero es el colorín, visita casas, reguete feliz, a veces la pilu se queda a dormir. Y al otro día me pide salir, mi gordo hermoso es un gato gris, le cambié el alimento porque se me hacía gris. Música Y así termina esta canción, dedicada para todos mis gatitos, y faltan un montón. Música 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 Siento que te quiero, y que cada día mi ser te quiere más. Música 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 El amor que te hace sangrar tan plena como alegremente, el amor que le pone alas a tu corazón cada mañana, que te hace agradecer un día más de amor, el amor que te devuelve al hogar cuando cae la tarde, el amor que te hace dormir con una canción de alabanza en los labios. Corte en la, eh, porque se van a estar allá afuera. A dormir. Lunito, ¿qué pasa, bebé Luna? Es donde me raspeña. Lunito, vení, vení. Ahí viene la pesada. Ah, chan, chan. No.